Hola, buenas noches, bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA. ¿Qué tal la semana, Efraín? Bueno, Efraín le he visto últimamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aníbal, ¿qué tal por el Mediterráneo? Bien, bien. Pasando frío ahora más que calor. Sí, bueno, por Madrid también hace un poco de fresquillo y eso. Llevamos un par de semanas que hay que todo el día nublado, que pasa que va a llover. Hoy ha llovido mucho. Bueno, os quejáis de vicio. Os invito a Galicia cuando queráis. Aquí estamos por debajo de cero aún lloviendo. Yo encantado, ¿eh? Bueno, este año hemos tenido frío en general, ¿no? Por lo menos en enero. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, hoy vamos a hablar de los líderes de las dos conferencias de Utah Jazz y de Filadelfia. Y luego vamos a dar un poquito un repaso de los Rockies, pero no el mejor Rocky del año, sino un par de Rockies que nos han sorprendido a cada uno. Y un par de ellos que nos han decepcionado, que esperábamos más de su temporada. Pero bueno, antes comentamos la entrevista que tuvimos el lunes, el martes. El martes creo que fue, ¿no? Bueno, el martes. El martes tuvimos la suerte de estar y de poder charlar, bueno, una hora casi con Pedro Carrillo, el segundo entrenador de capitanes de Ciudad de México. El equipo que será, nuevo equipo de la G-League, de la Liga de Desarrollo de la NBA, que nos habló un poquito de su trayectoria, un poquito también del panorama que se presenta allí con la expansión de la G-League, de cómo están planteando la temporada. La verdad que muy interesante la versión desde el punto de vista de un técnico, de todo lo que se cuece en esa Liga de Desarrollo que luego, pues al final acaban empezando ahí muchas estrellas que luego vemos en la NBA. Bueno, y Pedro que tuvo primero una trayectoria en España, en Zaragoza, que él es de allí. En Zaragoza, en ACB, como segundo de José Luis Abós y ahora lleva pues creo que 6-7 años ya en México, incluso siendo campeón en 2017 y ahora pues 3 años ya en capitanes. Pues eso, último año, con todo el tema COVID ya tenían que haber debutado en G-League, pero bueno, como fue una burbuja se retrasa y debutará en octubre. Muy bueno, muy entretenida la entrevista. La verdad que sí, muy interesante. Os la recomendamos. Muy bien, pues nada. Y mañana vamos a tener a Daniel Gómez. Daniel Gómez se incorporó en Torre Lodones hace ya muchos años, donde estaba Ivo Simovic. Ivo Simovic, para quien no lo conozca, es el actual segundo entrenador de Santiago Dama en la universidad. Y allí montaron, ya lo comentaremos mañana con más detalle, Ivo montó una escuela de baloncesto impresionante. Y en 3-4 años estaba ahí codeándose con Madrid estudiantes, que siempre aquí en Madrid son los que se ganan todos los títulos de todas las categorías. De allí paso a estudiantes, que estuvo de segundo, tercer entrenador y en la cantera y tal. Y bueno, pues luego ha estado también trabajando en Portland, en las ligas de verano, ahora está en Phoenix Suns. Así que bueno, creo que una entrevista muy interesante. Y nada, pues ya nos metemos en faena. ¿Nos vas comentando las últimas noticias, Aníbal? Sí. Bueno, lo primero que tenemos es de la recaída de la lesión de James Harden, que parece que va a ser baja indefinida. Se comenta que podría volver para los play-offs, pero no hay nada claro. Os voy a hacer una pregunta. ¿Tantas lesiones hay en los Nets de sus estrellas? ¿O es que tienen mucho, mucho, mucho miedo a que se lesionen? ¿O que ven el anillo muy cerca y están aquí a la mínima? ¿Los tienen entre algodones? Yo creo que a la mínima les ponen en entre algodones porque, al fin y al cabo, son el equipo que más posibilidades parece tener ahora mismo. Y uno de los que mejores está jugando. Entonces, teniendo las tres estrellas que tiene, yo entiendo que los tengan entre algodones. Sobre todo a Kevin Durant, el problema con Durant, como ya ha tenido varias lesiones. Y James Harden, al final, desde que ha llegado, ha sido de lo mejor del equipo, por no decir el mejor. Sí, yo creo que a Durant sí que lo están cuidando mucho, intentando que cualquier cosa, un golpe, lo que sea, descanso. Porque sabemos lo que pasó hace dos temporadas, que forzó y tuvo esa lesión. Sí que con Harden parece algo raro. Bueno, estamos teniendo una temporada, desafortunadamente, mucha sobrecarga de partidos y bastantes lesiones. A ver en qué se queda, porque al final, yo creo que en una primera ronda no deberían de tener ningún problema. Pero sí a llegar con un poquito de ritmo para semifinales de conferencia. Esperemos que no sea nada y que podamos disfrutarnos, Cleo, dentro de la nueva normalidad, lo más normal posible. Yo la verdad es que también los veo. El otro día se dio un golpecito, creo que fue con Miami, ¿no? Sí, y ya no jugó más. Y ya no jugó más. No sé si ha sido dos partidos otra vez sin jugar. Harden volvió, jugó unos minutos otra vez. Luego la vuelta a Rebea, a Alvar, otra vez. Ahora está, no sé qué día hemos dicho. Entonces, que al final de semana llegara el playoff y no jugaba prácticamente a la temporada. Bueno, Irving a dos por tres, pues ya sabemos cómo es Irving. Sí, bueno, Irving tiene otras lesiones. Por eso, con lo cual, no sé. A ver, yo creo que sí, que hay que cuidarlos, pero yo creo que es exagerada ya. Cuidado con eso porque al final, bueno, Doug Rivers debería haber aprendido que el año pasado tuvo un poquito el caso Clippers. Entonces, le daba muchísimo descanso a Kawhi Leonard y luego, pues al final faltaba ahí un poquito de, no sé si relación de equipo, no sé si algunos no estaban, no sé Nash cómo va a gestionar todo eso. Que es su primer año. A ver. Bueno, Nah, está enchufado. Bueno, vamos a seguir. Bueno, los máximos revertadores de la liga están siendo Capella, Rudi Gobert, Balancionas, Dramon, Kanter, Savonis, Vucevic, Anteto, Envid y Jockey. Leí esa noticia y me resultó curiosa que era, me parece que ponían los 7, 8, bueno, yo he cogido los 10 primeros, casi todos extranjeros. Sí, 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 la verdad que no había caído yo en eso, pero sí. A ver que no, a que tú lees esa lista y no caes, pero luego te lo dicen y dices, hostias. Yo creo que hoy en día ya estamos acostumbrados a una liga super internacional y no caemos, pero bueno, sí que es cierto que de los últimos años para aquí, en el juego interior es donde más buscaban, bueno, lo vimos con los Gasol, Novisky, incluso, bueno, no sé si podemos considerar a Duncan extranjero o no, pero es donde más carencias tenían. Y bueno, ahora ya se ve exagerado. Ahora fijándome la lista sí que choca, sí que muchos son formados allí, pero la verdad es que sí está Dramon y bueno, con los partidos que lleva este año, son 5 partidos. Bueno, 5 Lakers y los 20 primeros de Cleveland. Muy bien. Seguimos a Aníbal. Chris Paul con 10.145 asistencias, ha superado a Magic Johnson y entra en el top 5 histórico de asistencias. Por delante suya están en cuarta posición Mark Jackson con 10.334, Steve Nash con 10.335, Jason Keith con 12.091 y John Stockton con 15.806 asistencias. ¿En qué posición pensáis que se va a retirar Chris Paul? 15.000 son muchas, casi 16. 15.000 es imposible. Stockton en asistencias, sin robos, yo creo que está inalcanzable. ¿Podría llegar a Jason Keith? Dependerá de la carrera, dependerá de la carrera. Yo creo que a los otros dos los pasará breves. Sí, a los otros dos, como mucho el año que viene, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, una gran vez. Y a Jason Keith yo creo que vamos. Está bien. Sin mayor problema. Sí, pero cuando le respetan las lesiones yo creo que lo superará. Sí. Porque yo le veo además que tiene todavía cuerda, ¿eh? Tiene cuerda, tiene cuerda. Pero bueno, Stockton es que es casi un 50% más. Es una animalada. Bueno, Anthony Davis planea regresar este jueves a jugar con una restricción de minutos. que va a jugar 15 minutos. Bueno. Buena noticia, ¿no? Hombre, sí. Sobre todo para Lakers. Es muy buena noticia. Pero el problema es que lo que estuvimos hablando, como ha habido tan poca transparencia. Sí, 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 la verdad que ahí hubo secretismo absoluto. Lo hablábamos ya el otro día. Estos cuatro meses han sido bastante raros. Que sí, que vuelvo, que no vuelvo. Ahora vuelvo, no vuelvo. Bueno, vamos a ver ahora. A mí la verdad es que me gusta que jueguen todos los jugadores. Sobre todo, bueno, en temporada, bueno, se lesionan tal, bueno. Pero luego en playoff, me gusta que estén los equipos completos. No, sí, sí. Y luego al anillo, el campeón le da mucho más, no sé si caché o ese merecimiento. Al final no es lo mismo. Pues, bueno, luego al final cuando lo miras no vas a mirar. Faltó este. Pero bueno, en el momento sí que te queda. Gané, pero en Lakers le faltaban LeBron y Davis. En los Nets no pudo jugar ni Durán ni Harden. Se lesionó, no sé quién. En Warriors que está sin Thompson. Incluso, bueno, claro, al final te queda la temporada que luego mirarás la lista y no lo ves. Pero bueno, queda mucho mejor con todos, claro. Y bueno, lo que decíamos antes, una temporada un poquito rara. A ver si para playoff podemos ver unos buenos playoff. Con todos a tope. Bueno, Denver también sin Murray. Y la verdad que hay pocos equipos que tengan la plantilla al 100%. Año complicado. Sí, yo creo que sobre todo es el año, demasiados partidos consecutivos, muchos partidos en pocos días. Está siendo demasiado cargado para los jugadores que al fin y al cabo acaban acusando. Bueno, los Celtics han contratado al alero Jabari Parker como agente libre, renunciando a Moritz Warner. ¿Qué os parece esto? Moritz Warner es el que les llegó en el traspaso con Wizards y Chicago, ¿no? Sí, sí, venía de Wizards. Yo es que no sé. El caso es que le está sacando. Le está sacando. Bueno, a ver, es un jugador que a mí me encantaba en sus primeros años. Pero ya en su primer año me gustaba como rookie a John Milwaukee. Luego tuvo muchos problemas de lesiones, pero bueno, si es un alero alto que se puede abrir y tirar. Bueno, es un poco el estilo que necesitaban los Celtics, yo creo. No es Thais, evidentemente, pero cuando juegan con super small ball puede sumar unos minutillos. Más que Wagner, ¿eh? Wagner. Yo lo poquito que le he visto ahora jugar, bueno, le vi jugar el día que debutó. Y luego dos primeros balones que tocó, dos balones perdidos de novato, novato. Dije yo, madre mía. Sí, bueno, mucho tiempo sin jugar. Ha hecho sus numeritos y tal. Y bueno, está jugando bastante cerca al aro. No sé si es que están pensando en jugar también un poco el ball ball en algunos momentos de los partidos. Y esa es su táctica, ¿no? Yo creo que Celtics, los finales de partido, prácticamente los va a terminar todos con super small ball. Apretando al máximo lo que puedan. Otro equipo que ha tenido muchos problemas, que Kembal Walker no termina de estar. Pero claro, si consiguieran estar los 4-5 aportando buen nivel. Es decir, Tatum, Smart, Brown, no han sacado nada de Thompson, pero bueno, vamos a ver. La verdad que, bueno, cuantos más equipos sumemos, mejor. Y Celtics partía en una mejor posición, nos ha decisionado un poco y nos está dejando un poco fríos. Pero bueno, si en playoff sumamos un equipo más, pues a ver qué saca Brad Stevens. Bueno, yo creo que van a ser complicados en playoff. Sí, yo creo que es un equipo mejor en playoff que en liga regular. Yo creo que los playoff van a estar muy chulos. Esperemos que no haya más lesiones, por Dios. Esperemos. Bueno, ya para acabar. Bueno, Denny Azbilla sufre una fractura de tobillo y se va a perder posiblemente todo lo que resta de temporada. Y los Knicks han firmado a Pelle con un contrato de varios años. Noticias Sanzarania. Pelle le tenían... Ha firmado dos contratos de 10 días y ahora pues le han firmado. Pero vamos, para la tembrada que viene será todo no garantizado, con lo cual si le quieren le echan. Le ha firmado el mismo contrato que le firmó Filadelfi hace un año. Y luego le cortaron. Bueno, porque bueno, este chico es bastante limitadito para la NBA. Bueno, pues venga. Vamos a hablar de Filadelfia. Bueno, yo he puesto aquí. ¿Aguantarán la primera posición en la conferencia este? ¿Qué pensáis? ¿Quién empieza? Bueno, fui yo el que los puse primeros. El resto los pusisteis todos los segundos. O sea que sí, ¿no? Por la cuenta que les tiene. Yo voy a decir que sí que pensaba que Brooklyn podía adelantarles, pero tras el partido entre Brooklyn y Sixers y pese a la derrota de anoche que el aro escupió el balón ese de Embiid mágico en el último segundo. Yo creo que van a quedar primeros. Ahí, subiéndote al barco. Eso me gusta. Yo creo que además es que también está, que yo creo que los Nets van a dejar de apretar tanto, porque creo que ya tienen bastante asegurada la segunda posición y les da igual quedar primeros que segundos para los playoff. Entonces, ¿van a ir ya con una marcha menos? Harden descansando, Durán descansando, Irving descansando. Sí, yo coincido contigo. Aparte, bueno, creo recordar que Nets es de los pocos equipos que aún no está metiendo nadie de nadie, así que ningún aficionado al campo, así que yo creo que le da igual. De hecho, creo que es de los peores equipos como local en comparación un poquito. Ah, no, bueno, 23-7 tiene. Sí. Pero bueno, no sé. Yo creo que coincido contigo, Aníbal, que les da un poco igual, van a reservar y pensar en playoff. Y Sixers, dentro de lo que cabe, pues yo creo que Embiid va a tope por el MVP. Y claro, con eso ya les va a dar para ganar un montón de partidos. Aparte, mirando un poquito el calendario que tienen dentro de que los dos juegan contra los Bucks, y eso yo creo que va a ser determinante, el calendario es un poquito mejor entre los Sixers. Sí, yo pienso lo mismo de Embiid, y pienso también que Dolce River también quiere quedar primero. Sí. Porque ha estado forzando un poquito la máquina toda la temporada. Porque además Filadelfia en casa con público, o medio cabrón, es bastante peligroso en casa. Sí, Filadelfia es una cancha complicada. Con lo cual yo creo que les interesa o quieren quedar primero. ¿Quién va a quedar primero, segundo, tal? Yo creo que ahora mismo hay... Bueno, empieza esta misma noche ya, dos partidos de Filadelfia con los Bucks. Y dentro de unos días, dos partidos, va Brooklyn a jugar también a la cancha de los Bucks. Con lo cual esos cuatro partidos creo que van a ser ya definitivos. Salvo que se repartan victorias y tal. Pero como no vemos muy preocupado a Brooklyn con quedar primeros, así que, bueno. Pero solo están a medio partido, con lo cual, bueno. Sí, bueno, y haberás, por lo que veo, haberás ganado para los Sixers. Sí, ganaron dos los Sixers y uno en Berlin. Y los tres partidos con los equipos con bajas y tal. Con lo cual tampoco ha sido muy una referencia de saber un poco. Claro. A ver. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí apuntado? Tras su debut, ¿qué puede aportar George Hill? Esa te la dejamos a ti, Ángel. ¿Qué opinas ahí de George Hill? ¿Qué opina George Hill? Pues que al principio de temporada me emocionaba que llegara. Bueno, porque me parece que era un base que cumplía bastante bien con los requisitos que teníamos, ¿no? Bueno, sabe dirigir, buen defensor, buen tirador exterior. Creo que va bien con el equipo que se estaba montando. Luego ya, cuando vi cómo había montado el equipo dos River, dije, ¿para qué queremos un base? Para nada. Y el motivo es que para mí Filalfi ataca en dos oleadas. La primera, en cuanto coge el balón, intentan sacar el balón rápido a Simon para que intente contraataque o una transición. Y si no sale, pues ya el equipo se para, esperan a que llegue en B y a jugar. Y todos los balones para en B. Con lo cual dices, ¿para qué queremos a George Hill? Bueno, yo ahora mismo lo veo como un plan B o un plan C, el tener un base en cancha. Ahora ha jugado dos partidos. El primero se le notó que le faltaba un poquito, un poquito tímido, le vi, ¿no? Y ayer la verdad es que ya hizo un partidazo. Y bueno, yo creo que va a contar bastante dos River con él, sobre todo por el tema de la veteranía, en tema de en playoff. Puede aportar en Caps, tiene tenido algunos partidos bastante buenos. Y bueno, dentro de lo que cabe, es un base un poquito diferente, ha mejorado el tiro en los últimos años. Bueno, puede aportar ahí, como dices, se adapta bien al papel defensivo que pueden tomar los Sixers del playoff. Bueno, puede encajar. Vamos a ver qué nivel y qué interés tiene, que yo creo que puede ser bueno en buscar el anillo. Sí, yo creo que el interés tiene mucho. En defensa me parece que, bueno, no es muy grande, pero bueno, está alrededor del 1'90 y tal. Tiene unos brazazos de mucha envergadura. Con lo cual yo creo que pega muy bien en un equipo defensivo como Fidelphia. Y luego, al lado de Envy y Simon, que son que le ditan tiradores. ¿Quieres añadir alguna cosa, Aníbal? Lo pasamos. No, la verdad es que está bastante de acuerdo con lo que está diciendo, por eso no está interviniendo. Bueno, la segunda unidad es consistente, profunda y experta. Bueno, nos hemos pasado una. Ay, perdón. ¿Qué? ¿En el desarrollo de jóvenes ha sido Raiders muy conservador con los jóvenes? ¿Qué pensáis? Puede ser que no le haya dado suficiente cancha a ese papel de los novatos, que luego hablaremos de algunos. Buscando lo que tú decías, Ángel, un poquito que intente quedar como primero de la conferencia este. Buscar demasiado resultado. Quizás a lo mejor es bueno, a lo largo de la temporada, ir dando más minutos, crear un mejor ambiente. Y que los jugadores estén más preparados, el papel de Maxey o incluso de Tybull, que fuera un poquito más para conseguir una rotación más amplia. Bueno, vamos a ver cómo le sale. El año pasado, desde luego, no le salió bien con Clippers. Con Clippers y, bueno, ya tiene alguna experiencia, Rivers, de hacer buenas temporadas y luego caer en primera ronda de playoff. Que aquí no va a pasar perder primera ronda, pero bueno, llegar preparado más a playoff. Yo creo que ha sido uno de los pocos peros que se le pueden poner a Rivers. No darle cancha a gente como, a jugadores como Tarif, Maxey, que para mí los minutos que ha tenido, ha tenido un gran nivel. Y no darle más cancha a los jóvenes. Es verdad que es su forma de entrenar, que le ha ido bien normalmente, salvo los estos últimos años con Clippers que ha tenido esas caídas en playoff yendo con remontadas que le han hecho. Pero me parece que podría haberles dado un poquito más de cancha para que en los playoff llegaran con un poquito más de experiencia de Neville y de nivel para poder aportar. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Mira, voy a empezar por lo de River, que has comentado. Totalmente de acuerdo en que, para mí, ha hecho una gran temporada. Ha gestionado muy bien el roster, pero con la peguita esta de los jóvenes. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Maxey, lo que le han sacado, ha jugado muy bien el chico. Tiene unas piernas impresionantes para defender. Tiene un cambio de ritmo, un primer paso en ataque, entrando a canasta. Espectacular. Y yo creo que le tiene que dar más minutos. Que luego le sacas en playoff o no. Bueno. También hay que tener en cuenta que el equipo es joven dentro que cabe. Milton tiene 24 años. Zaybult también anda por ahí. Cosmar también. Y esa es, digamos, la segunda unidad. Y luego Isaac y Joey, ya lo poquito que ha jugado últimamente, pues le veo muy falta de confianza. Pero creo que va a ser un buen 3-Andy. Es un excelente tirador. Y buen defensor. Le falta coger kilos de músculo, porque es muy liviano todavía. Y entonces tiene problemas para defender determinados perfiles. ¿Y qué más jóvenes tiene? Bueno, tiene los contratos duales de Tucker y Mason Jones. Que, bueno, no. Yo creo que al final los dos saldrán fuera. No sé si... Es que a Jones le he visto poco. Ha hecho buenos partidos en Houston. No sé si cortará en la última hora la ficha esta que tiene libre. Contó libre ahora. Y le harán un contrato para retenerle, por si acaso, para el año que viene. Como han hecho con Pell, por ejemplo, ahora en Nueva York. Y luego está Paul Reed, que está un poco verde. Y, bueno, creo que no hace mucho caso estas cosas. Y yo creo que le va a costar adaptarse a la NBA, Paul Reed, por el karate. Por lo que tengo entendido. Y principalmente, eso sí. Que no ha dado mucha bolilla a los jóvenes. Y creo que se ha equivocado en eso. La única peguilla de Doc. Bueno, vamos a ver cómo le sale un poquito. En playoff al final es lo que te marca la temporada. Luego puedes hacer una gran, gran temporada estilo Bodenholzer estos años en Bags. O cuando tuvo en Atlanta. Y luego los playoff son los que te ponen la nota. Y hablando de playoff, también habrá que ver qué tipo de rotación hace en playoff. Porque, bueno, ya sabéis, ya sabemos todos que se acortan los minutos de la segunda unidad. Incluso del número de integrantes de la segunda unidad. Y, bueno, River tiene la costumbre de sacar a los cinco titulares y luego dejar a los cinco reservas juntos. También unos minutos. Que yo creo que en playoff, bueno, no va a ser así. Habrá que ver qué rotación hace. A lo mejor mezcla titulares y suplentes o, bueno, no lo sé. Bueno, pero tiene pinta de que en playoff los cinco más importantes van a rondar en los partidos importantes los 40 minutos. Sí, 37-38 por minuto es fácil. Y si te acerques hacia el final del playoff, de rondas, pues más. Sí, por decir. Lo que pasa es que tampoco puedes quemar a la burra antes de que llegue, manche. Porque si no... Efectivamente. Como tengas series de estar de siete partidos, los fundes. Sí. Si ganas en cuatro, bueno, cuatro es difícil, ¿no? Cinco tal y vas teniendo un poquito de descanso entre medias, pues va bien. Bueno, la segunda, la siguiente pregunta era, ¿la segunda unidad la veis consistente, profunda y experta? Pues yo creo que el tema de lo de experta ya lo hemos tocado un poquito, realmente. Es un roster bastante joven, el de Philadelphia. Y la mayor parte de veteranos lo tienen en la primera unidad. Y yo creo que hay jugadores que para los playoff se les van a quedar un poquito cortos. Pero... Pero es que nunca se sabe. Eso también, si consigue Rivers poner un sistema que les beneficie, pues lo más seguro es que vayan bien. Pero esto es tan... Yo creo que le falta, sobre todo le falta profundidad y experiencia segunda unidad. Sí, voy a hacer una pregunta. Al final, ¿qué es jugar a Philadelphia? ¿Qué pensáis? Esto es una especie de juego que tengo yo pensado para cuando se hace que lo peleo. Pero, ¿cuántos jugadores pensáis que va a meter cuando llegue a semifinal de conferencia en River? ¿Qué va a jugar, con ocho? ¿O va a seguir jugando con diez? Ocho mucho y partidos de siete más uno de un minuto, mejor. Yo estaba pensando lo mismo. Entonces, aparte del cinco inicial, dices, Massey no la va a oler. No la va a oler. George Hill, como lo han fichado, yo creo que para playoff, sí, uno. Tenemos uno. Y Saibull y Milton, para cambiar el partido en defensa, si hace falta apretar un poquito más y buscar el cambio un poquito ahí, Milton que te puede dar puntos determinados partidos. Pero va a haber partidos que Saibull a lo mejor no salga por circunstancias o que Milton tampoco salga. Yo creo que George Hill sí que va a ser importante porque va a confiar en jugadores así, veteranos, que tengan un poquito más de experiencia. Un poco de referencia, sobre todo por los jugadores jóvenes. Saibull el año pasado, en playoff, hubo partidos, solo jugaron cuatro partidos contra Boston. Jugó algunos partidos mucho y otros casi no le sacó Brett Brown. Milton era titular e hizo unos playoff espectaculares, anotando y tal. Kodmar jugó muy poco y no sé si terminó con uno de diez o cero de diez en el playoff del tiro triple. Y, hombre, yo creo que el ejemplo de Howard sí que va a jugar, lógicamente, va a dar los minutos de descanso a Envy. Y Michael Scott, pues es que está jugando tan irregular y tan flajete que no sé. Puede que ni juegue. Sí, puede que tampoco. Aunque sea de los veteranos. Tiene pinta. Tiene pinta de que no. Muy bien. ¿Continúo? Sí, vamos a continuar. ¿Es el mejor equipo defensivo? ¿Cómo voy la defensa de Filadelfia? Yo voy a dar también, bueno, como veo mucho Filadelfia, en este equipo hablaré yo más. Yo Filadelfia... Bueno, yo digo, Filadelfia, prácticamente todas las franquicias. En determinados partidos salen y juegan y compiten. Cuando juegan, yo qué sé, Filadelfia ayer con Fenix, pues sale a defender y a pelear y tal. O como van viendo los Lakers y tal. Pero cuando viene Memphis, viene Oklahoma, viene no sé quién, salen a tocarse los huevillos todo el partido. Si luego llega el último cuarto y están igualados o van perdiendo, aprietan y normalmente dan la vuelta. Por eso casi todos los equipos estos buenos pierden precisamente con los equipos malos. Por el exceso de relajación que tienen. Entonces, cuando la defensa de Filadelfia, cuando se pone a defender, es bestial. No digo más. Dime, Aníbal. Yo, los partidos que he visto de Filadelfia, que he visto de unos cuantos también, es un equipo que defensivamente cuando se enfrenta a los mejores, es seguramente top 5 de la liga en defensa. Tienen un sistema muy bueno y jugadores defensivamente que te aportan mucho, como son Embiid, como Ben Simmons, Seth Curry, son jugadores que te aportan mucho, sobre todo defensivamente. Entonces, yo creo que lo tienen fácil para ser, estar en el top de la liga. El mayor problema que tienen es eso, que llega un momento que a lo mejor no hace falta ni que sea un partido contra un equipo de los pequeños. O alguno que no está luchando contra playoff, sino un equipo, hacen un primer cuarto, un segundo cuarto bestial y luego en el tercero se relajan, se les acercan y hacen, hostia. Hay que apretar un poquito otra vez. Y es eso, pecan de relajación cuando ya está el, como que ven el pescado vendido y ya se relajan y no terminan de cazarlo. Pues mira, el último partido que ha sido en plan relajación ha sido el de hace tres días con Golden State y Barrio. Han salido pues a intercambiar canasta y cuando han querido apretar el último cuarto no estaba Simmons, entre otras cosas, para defender a Curry. Y Curry ha tenido un día que nos ha metido 50 puntos casi y pues ya no nos hemos calzado al final. Y bueno, ayer el caso de Fenix fue diferente. Porque bueno, salieron, pero había muchas bajas. Pero yo a nivel defensivo le veo top 1 o top 2. El otro para mí es Laker. Laker contra el equipo es una mala bestia defendiendo también. Sí, yo lo vería por piezas y yo creo que bueno, lo que comentáis ahora de despistas defensivos, no creo que le pase al playoff. Yo creo que al playoff van a salir a muerte, yo creo que es una oportunidad importante para ellos. No creo que le pase a relajeción, aunque bueno, a Rivers le pasó un poquito en algunos partidos con Clippers el año pasado. Esperemos que no le vuelva a pasar. Por piezas yo creo que sin duda es la mejor defensa. Y lo que tú decías, bueno, podía ser Lakers, que con todos también es un equipo muy bueno. Y Miami es un equipo que le pone también mucha intensidad. En Miami es sobre todo complicado por las zonas y los ajustes que hace Spuestra, también es complicado. Por ejemplo, empezando el top 3 de la liga. Es un equipo que a lo mejor por piezas sería peor defensa que otros, pero ese es un poquito los ajustes que hace Spuestra, más la intensidad que le ponen o cómo dirigen un poquito a De Baggio y Valder, hace que al final sea un equipo muy incómodo. Bueno, Miami perdió Crowder que le ha hecho mucho daño. Sí, era muy importante. Para mí le ha hecho mucho daño ese. Bueno, aunque ya es complicado lo de reforzar algún puesto, bueno, de hecho cortaron al que vino de Nueva York, al lituano, no me acuerdo cómo se llama. Bracicek. Ese, si es que tiene nombre complicado ya, a mi edad me cuesta. Y bueno, dos River dijo que quería tener una ficha para ir probando. Han traído a Toliver, le sacaron un día a 14-15 minutos, que estaba ya casi jubilado al hombre, que no había tenido equipo este año, y no la ha vuelto a sacar. Me sorprendió, por ejemplo, el otro día con Golden, Steve Warwick, que no la sacaran. No estaría mal reforzar el puesto a la vivo, pero bueno, con lo que va a ver el mercado, complicado. Yo creo que ya no, y yo creo que aparte entramos en los últimos 10 partidos, puedes probar una cosa y que te salga bien. Es raro. Sí, porque ya los jugadores que lo hayan sido cortados ya difícilmente van a ser. Lo que queda ya no vas, no te va a ganar el anillo lo que queda por ahí. Yo creo que ya si refuerzan el equipo va a ser de cara a la temporada que viene ya en el mercado o en la agencia libre del año que viene. Pero sí que creo que lo que necesitan es un alapivo suplente que vaya por detrás de Tobias Harry como el comercio. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya lo del doble enfrentamiento con Bax y de esta noche y del sábado, pues ya lo hemos comentado. Bueno, Filadelfia va el primer partido en un back-to-back y no sé si recuperar lesiones esta noche. Si no, pues va a estar complicado ganar a los back. Y bueno, han tenido esta semana un par de partidos termómetro. Bueno, los comentamos así un poquito por encima. El primero fue contra los Clippers, 106-103 ganaron, con bastantes bajas en los dos equipos. Pues faltaba Tobias Harris, Curry, Howard, George Hill y en el otro lado Leonard, Ibaka, Beverly. Bueno, no obstante, estuvo muy bien el partido. Porque como son de los partidos que los dos equipos quieren ganar, pues pelearon. De inicio, Filadelfia trituró con una gran defensa a los Clippers. Y se fueron, llegaron 14-15 puntos. Y luego ya empezaron con las rotaciones y salió Patterson por Zubac y hizo mucho daño. Claro, Embiid defendía a Patterson, pero como se queda en la cueva, pues tenía libertad para tirar y nos clavó un 5-7 triple. Que fue bastante importante. También jugó un poquito Kowsing fatal. Kowsing, no sé cómo lo veréis vosotros, yo le veo a un chico este. Y bueno, los Clippers sufrieron bastante, 19 balones perdidos, George perdió 7. Y sobrevivió gracias a que tuvieron un 49% en triples. No sé si veréis este partido. No, Jesse no lo vi. Yo sí que lo vi. Y bueno, estuvo bien, ¿verdad, Aníbal? Sí, fue un partido muy interesante. Pero vamos, como casi siempre que se enfrentan tops de la liga. Que pese a las bajas siempre, siempre salen partidos interesantes. Kowsing me parece que está ahí en un nivel que se nota que lleva mucho tiempo sin jugar. Y lo mismo te hace un partido bueno, que te hace un partido malo. No termina de encontrar esa regularidad desde la lesión. Por lo demás, yo creo que Sixers es eso. Defensivamente, cuando aprieta, es uno de los mejores equipos. Y hizo que los Clippers tuvieran muchas pérdidas de balón. Y el acierto que están teniendo, creo que son el equipo con mayor acierto desde la línea de tres. Y es en lo que están sobreviviendo en muchos partidos. En este, por ejemplo, que no encontraron una manera de superar a los Sixers. Y el partido de anoche, Sixers-San, que ganaron los ante tres. Lo voy a comentar rápidamente porque estamos fatal de tiempo ya. Fue un partido muy igualado. Y bueno, ahí he puesto la diferencia entre los cuartos. El primero le ganó F1 y los siguientes los perdió de 1, de 1 y de 2. Con lo cual, bueno, ahí se ve la igualdad. El partido, para mí, esta igualdad se rompe porque Debon Carter metió tres triples de la esquina. Casi seguidos. Con lo cual, pues ya a partir de ahí ya cogió un poquito colchón de 7-8 puntos los Sanks. Y al final, pues ya no consiguieron acortarlo porque además era el último cuarto. Booker se quedó en 19 puntos. Tiene esta temporada una media de 25. En tiros de campo también bajó. En triples no metió ni uno. Y todo gracias a la gran defensa de Zyborg. Le colocó ayer tres tapones y dos robos de balón. Y alguna falta que le pitaron que no fue. Y bueno, en los dos partidos ha sido a los Sanks mejor en los minutos finales. Creo que ahí Chris Paul se nota. Bueno, y Booker. La verdad es que Booker ha jugado en los dos partidos unos minutos finales muy bueno. Y Jaul Hill ya ayer hizo un buen partido. ¿Quieres comentar algo, Aníbal, de este partido? Aparte del tiraco de Bic que si llega a entrar, hubiese sido la hostia. Si llega a entrar de ese tiro, apaga y vámonos. Yo creo que la canasta de la temporada. Tira prácticamente sin tocar el balón. Casi lo iba. Pues yo me hubiera apuntado a una prórroga. Porque estaba el partido muy bueno. La verdad es que el partido se lo llevan los Sanks por las bajas que tienen los Sixers. Realmente. Está claro que el alma de estos Sanks es Chris Paul y que van a llegar hasta donde él pueda llevarles. Booker tuvo un partido bastante más flojo de lo que nos tiene acostumbrados. Pero al fin y al cabo es un jugador que en el momento que... Si ve que los triples no le entran, pues lo que hizo ayer es más penetración a canasta y ya está. Muy bien. Bueno, vamos a pasar de equipo, si os parece. Perfecto. A ver, pongo Juta para que hable Efraín. Pues nada, ahí lo tenéis. ¿Empiezo? Sí. Bueno, yo te hago la pregunta. Vale, vale, venga. Adelante. Bueno, creo que el primer puesto de la conferencia oeste está sencillito ya, ¿no? A esta altura. Sobre todo por el calendario que tiene Juta. Yo creo que sobre todo por el calendario. Yo creo que hay un par de partidos que podíamos temer perderlo. Entre la lesión de Mitchell, que no sabíamos un poquito. Al final parece que se va a quedar en poca cosa. Y volverá pronto, yo creo. Incluso podrían cuidarlo porque Sanz tiene un calendario más complicado, con muchos enfrentamientos, con rivales que se están jugando cosas. Y ahí está un poquito lo que yo creo que el primer puesto, perdón, lo va a aguantar sin problemas. Creo y espero. ¿Estás muteado? Sí, que digo que está viendo el calendario y lo único que tienen complicado es un partido con Feni la semana que viene y otro con Denver. Se reo ya ahora, ¿no? Sí, sí, no. A ti sí te escuchaba. El que no se escuchaba era Ángel. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Pues eso, que solo tienen un par de partidos más complicados con Feni y Denver. Con lo cual yo creo que el primer puesto, a pesar de que da síntomas de agotamiento, en mi opinión, en el equipo. Sí, pero bueno, creo que un par de veces con Houston, creo que tiene con Timberwolves también. Bueno, yo creo que ahí no va a haber problemas. Bueno, como experto en Utah, Schneider es un quema plantillas. Pues este año puede ser, puede ser. Solo este. A ver, en general sí, pero este es el un poquito el que está sacando un rendimiento más alto, pero sí que se basa en una rotación de 7, lo que hablábamos antes, de 7 más 1. Y yo esperaba que sacara un poquito más de Favors, porque al final lo vuelven a traer, y lo había hecho bien en su etapa anterior. Pero este año la verdad que no está haciendo nada. Sí que ha mejorado mucho Ingles a lo largo de la temporada y cada vez lo veo un poquito mejor. Claro, al final está utilizando la rotación de playoff, pero en la liga regular. Correcto. Ventaja, el equipo es joven. Bueno. Hombre, mayor no es. Hombre, a ver, no son chavales de 20 años, pero son chavales que deberían de estar en plenitud algunos. A ver, sus dos figuras principales sí son jóvenes, están en plenitud efectivamente. Y bueno, Clarkson debe también tener 28, 29 años. Colei sí que es un poquito más veterano, pero no son jugadores tampoco de mucho desgaste por su estilo de juego. Bueno, vamos a ver. Ingles sí. Pero Ingles es un jugador inteligente, yo creo que se sabe medir bien. Y Botanovic, lo que pasa es que tampoco tienen unos físicos muy privilegiados. No, no, no. Por eso cuando comentabais antes lo de, bueno, claro, lo de las defensas, muchos podemos pensar en Utah, que al final es de los que menos puntos recibe. Pero claro, Utah se basa mucho en la intimidación de Gobert. El resto, bueno, tampoco son expertos defensivos. Son más buenos defensores, estilo Ingles, por inteligencia, que por la intensidad que le puedan meter a un partido. Que sí tienen, pues a lo mejor los Sixers o a lo mejor Miami, que tienen jugadores jóvenes que te pueden apretar. Ellos al final se van a basar en cerrar muy bien la zona y ser pillos fuera. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué han fichado a Iliasova y a Matt Thomas? Pues no sé, a lo mejor. Porque en Playoff no van a jugar, ¿no? Ocho lesiones. Sí, o pensando a lo mejor en los tres, pero claro, tampoco al final los tres últimos, cuatro últimos partidos. Iliasova, pues claro, el otro día con las bajas juega y mete 20 puntos. Pero bueno, no se sabe nunca al final estas decisiones de estos fichajes al final. Si tienes la plantilla que tienes, Niang quizás podían haberle sacado un poquito más. El otro día aún comentaba Manu que a Grayson Allen ahora lo está haciendo muy bien y a Utah no fueron capaces de sacarle partido. La verdad que no sé. La verdad que hay algunos fichajes que no se entienden. Ahora sigo sin entender el de Gaby Deca, que estoy dándole vueltas. Bueno, yo por ejemplo, en el caso de Iliasova, dices, bueno, está la gente libre y dice, bueno, pero va a tomar un pick, aunque sea la segunda ronda. Es que, no sé, si no lo sacas ahora durante la temporada regular y tal, y dosificas un poquito el equipo, no sé. Y bueno, Aníbal, tú habla cuando quieras, que yo le pregunto mucho a Fren porque es experto en Utah. Sí, porque es de Utah. No, a ver, de lo que estábamos hablando, yo creo que sí que van a mantener la primera posición. Luego lo de que si Schneider es un quema plantillas, yo creo que sí. Sí, es más, el otro día estaba mirando y es el equipo que más veces ha repetido los mismos jugadores durante los mismos partidos. O sea, durante más partidos, perdón. Creo que estaba en los últimos años, tenía casi toda la temporada con los mismos quintetos, inclusivamente. Inclusive, entonces, es un poquito esto. Luego, ¿por qué firman en la SOA? Pues, yo creo que lo firman para ver cómo está él y qué les puede aportar de cara a Playoff. Yo creo que ahora mismo no creo que quieran que le aporte nada. Y a lo mejor, pues, se han llevado un poquito más de excepción de lo que esperaban y ya está. Joder, es que el otro día le sacan contra Laker. Joder, macho. Sí. Es que no sé si han metido cinco o seis triples. Sí, han metido 20 puntos. Sí, cuatro o cinco triples. Pero lo mejor es eso. Ahora, en temporada regular, esperan a que... O sea, lo sacan si tienen necesidad y lo están en... Como el arma secreta para los Playoffs. Para ver si les puede ayudar en partidos decisivos. Yo, claro, un ejemplo como antes Toliver o ahora Eliasova son jugadores veteranos que les cuesta más coger forma y tal. Entonces, si los fichas les tienes que dar minutos para que te lleguen en Playoff con un poco de rodaje. Si no, me parece un poco absurdo. Bueno, y para que estos ya lleguen un poco lejos, creo que le editarán un salto de calidad de Mitchell y de Donovan Mitchell y de Gobert. ¿No, Efren? Pues es uno de los temas, ¿no? Que se habló desde el principio de temporada que cuando Shaq le dijo a Donovan Mitchell que no confiaba que fuera un jugador capaz de dar el salto más. Yo la verdad que sí que tengo la confianza en Mitchell. Bueno, a partir de su año rookie que creo que coincidía con Simons e incluso con... Puede ser Simons y Tatum, los tres ahí rookies de ese año. Yo creo que sí que tiene para... Bueno, ya el año pasado hizo unos play-offs muy, muy buenos. En Gobert no tengo tanta confianza. Creo que es un jugador... Bueno, no sé si voy a... Es que con Francia me ha decepcionado muchas veces en rondas importantes. Al final, pibos más inteligentes se lo acaban comiendo. No... Es que no quiero decir que tiene mala cabeza, pero... Tiene mala cabeza, yo creo. Entonces... Pero no sé, Mitchell tengo ahí una especie de feeling, una confianza en que dé un paso más. No sé, creo que es un jugador... Aparte de que es un jugador solidario, que tira del equipo, tranquilo, del estilo que me gusta a mí, ¿no? Del estilo que hemos visto en San Antonio los últimos años. Que no quiere destacar, pero que tira un poquito el líder silencioso y con capacidad notadora de sobra. Entonces, bueno, es un poquito la confianza. Evidentemente, necesitan ese papel, necesitan de Mitchell a nivel superestrella para dar el paso. Un poquito al estilo de lo que hizo Murray el año pasado en playoff. Bueno, Mitchell también el año pasado en playoff hizo uno tremendo. Yo creo que ha sido sus mejores partidos así de mayor nivel. Sí, yo me acuerdo el año pasado, la ronda con Denver, que metía 1,50 y el otro, 50. Era un duelo a... Unos fueron, la verdad, unos de pistoleros ahí. Yo creo que el mayor desafío de Utah no estará en el nivel que presenten Goberti y Mitchell, sino en que el resto del equipo acompañe un poco a Mitchell. Porque aunque el resto del equipo hubiese estado en el... ¿Qué fue? En el quinto partido. Que se jugaban... Estaban 3-1 en el quinto partido. Y se jugaban los... Pasar a semifinales. Y Mitchell volvió a hacer un partidazo. Goberti estuvo en la línea de lo que es Goberti al final y al cabo en los playoff. ¿Qué es lo que dice Fren? Es un jugador que le falta cabeza, que en momentos decisivos siempre como que le falta saber cuándo actuar, cuándo no, cuándo salir, cuándo quedarse. La toma de decisiones, sí. Sí, tiene una toma de decisiones bastante flojas en los momentos decisivos. Y Mitchell creo que metió ese partido 50 puntos o 40 y algo y perdieron de manera estrepitosa. Yo creo que con que el resto del equipo hubiese aportado un poquito más... Pero al final... Lo que pasa es que al final estos Juta tienen una rotación muy corta y les faltó también Montana Beach. Si hubiera estado seguramente hubiera eliminado Denver, fijo. Sí, y bueno, yo me baso ahí. Mi esperanza está un poquito eso, de que Bogdano Beach era un jugador muy importante, que Kolei se perdió partidos. No sé si había sido padre o una situación que había salido de la burbuja. Sí, fue padre y salió de la burbuja. Entonces, había llegado un poquito tarde. Claro, al final es lo que dice Aníbal. Bueno, estoy viendo aquí estadísticas de esos partidos. Mitchell se iba a 44, pero es que el siguiente metía 10 puntos. Entonces, claro, faltaba un poquito de acompañamiento. Creo que Clarkson sí que puede ayudar en ese aspecto. Que el año pasado acababa de llegar y este año, bueno, yo creo que aparte de que va a ser el mejor sexto hombre del año, yo creo sin ninguna duda, puede dar esa ayuda. Y, bueno, Royce O'Neal ha mejorado un poquito también en el ataque. Pero bueno, son siete, son siete y ahí sus siete guerreros, porque Favors, que no estaba el año pasado, es el nuevo y yo esperaba que sumara más, pero parece que no va a sumar mucho. Bueno, yo sobre todo lo que has comentado, lo de Carson, que este año ha crecido mucho, ¿eh? Respecto al año pasado. Sí, 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 sí. Y, bueno, y tiene la Facebook, que es un poquito más de profundidad, aunque sea poco. Sí, aunque sea unos minutos, minutos más ahí interiores. Y, bueno, en los últimos, esta última semana han tenido un par de partidos termómetro contra los Lakers, pero bueno, el primero faltaban muchísimo a los dos y en el segundo siguen sin LeBron y sin Davis, con lo cual no sirven para medir nada. Ya hemos comentado lo de los partidos con Fenix y Denver. ¿Hasta dónde lo veis llegando? Bueno, yo creo que si no pasa nada raro, semifinales de primera ronda pasarán sencillo. Bueno. Bueno, una duda que me ha surgido. Sí. Si el... es que no lo iba a buscar, pero se me pasó. Si el octavo gana el séptimo, ¿ocupa la plaza del séptimo? Sí. Ah, vale, eso es una buena cuestión. No lo he leído, pero es razonable. Sí, sí. El séptimo y el octavos, el que gana se queda en la séptima posición y luego el otro se juega en la octava posición. Pues en ese caso yo creo que sí. Ojo, que bueno, ahora vamos a hablar de los rookies. Ojo con Memphis. Es un equipo más incómodo de lo que parece. Es muy incómodo. Pero bueno, yo creo que Utah pasa ahí. Una pregunta. Ahora, según estará ahora mismo la clasificación, bueno, digo ahora mismo, puede incluso ser séptimo Portland. Sí. Y jugarse un Portland-Memphis, por ejemplo. Sí, bueno, pero incluso, mira, la verdad es que Portland es de los equipos que más quemados veo de toda la NBA. Bueno, luego hablaremos de Portland, que hay una persona... No veo mal. Con lo cual, fíjate que les toca jugar, se queda al final y les toca jugar con Dallas o con Portland. Pueden perder perfectamente en primera ronda. Bueno, yo creo que partirían como superiores. Y luego, claro, la ronda de semifinales ya sería una locura porque ya sería Denver o Lakers. Esa eliminatoria va a tener tela. Si ellos consiguen sacar, y hablamos, bueno, hemos hablado mucho de eso, de la poca profundidad de plantilla, la eliminatoria en pocos partidos. Y Denver, que sabemos que va bajando el nivel de Jokic un poquito por su físico a lo largo de los play-offs, tiene que forzar o Lakers tiene que forzar a siete partidos con Denver. Bueno, vamos a ver. La esperanza nunca se pierde. Es lo último que se pierde. Hombre, yo sí llegan a semifinales, es factible que lleguen. Y si juegan con Denver, si Murray, pues yo veo que tienen muchas opciones de pasar. Si juegan las semifinales con Lakers, eso es porque LeBron y Davis están y tienen muchas posibilidades de estar eliminados. Lo veo así. Es probable, porque aparte LeBron y Davis habrían tenido tiempo de ir cogiendo ritmo una deliminatoria dura. Bueno, la verdad que Lakers sería favorito. Bueno, ¿algún comentario más, Aníbal? No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Fren. Creo que semifinales, creo que está claro. Y si pasan las semifinales, será porque el que ha pasado entre Denver y Lakers es Denver. Lakers, pues también, a ver, pueden pasar, pero todo depende de cómo acaben llegando los dos equipos. Denver, con lo de Murray, les ha hecho mucha pupita, o les va a hacer mucha pupita, más que... porque ahora, pues bueno, lo pueden ir sobrellevando. Sí, aparte tienen margen. Bueno, no creo que les afecte mucho. Están lejos por arriba, lejos por abajo, van a quedar cuartos. Pero da pena porque habían dado ese saltito con Gordon y, claro, pero das un pasito delante con Gordon, pero caes tres por la lesión de Murray. Sí. Y bueno, y Campazo, quieras que no, es un jugador que está acostumbrado a historias de estas, a jugar playoff, Final Four y estas cosas. Yo creo que también le va a ayudar un poquillo, pero bueno. Sí, a ver, yo creo que Campazo va a ayudar, pero no va a poder tirar del equipo de la manera que tira a llamar Murray en muchos aspectos. A nivel de anotación van a ir un poquito más justos, porque va a depender un poco de Barton. Yo creo que Barton va a tener un papel fundamental y el año pasado estuvo muy mal en playoff. Yo creo que fue una de las claves de que no plantaran más cara a Lakers. Claro, si al final Barton tuvo partidos el año pasado de uno de 12, uno de 11, que no la metía en una piscina, a partir de ahí, pues claro, te quedas con Jokic, Campazo, no va a meter 20 puntos, va a meter 10 como mucho. Y claro, te quedan a puntos, Denver juega a un ritmo muy bajo, 80, 90 puntos, pero claro, van a ir bastante limitados. Y es lo que comentaba un poco de Jokic, que empieza los playoff a un nivel, pero claro, sí que se va cargando, ya una eliminatoria con Anthony Davis y Anthony Davis está a buen nivel, iría bajando. Vamos a ver. Sí, es lo que comentábamos de los físicos de Bondanovic y Inglés, que no son físicos muy buenos, entonces claro, hay mucho desgaste en playoff y ese tipo de jugador lo nota. Exacto. Bueno, pues vamos a pasar de temas, si os parece, y vamos a hablar de los novatos. Hemos puesto, bueno, hemos puesto más de dos y os dije, vamos a poner un par de ellos cada uno, de los que nos han sorprendido por el nivel que han mostrado y dos que nos han decepcionado mucho. Entonces, si queréis, empezamos por los que nos han sorprendido. Efraín, venga, tú mismo. Empiezo yo. Bueno, yo, cuando me preguntaste, tenía claro que uno iba a ser Bain. Para mí, ha sido una de las noticias, bueno, mejores en Memphis, dentro de lo que comentaba, que Memphis me está encantando, es un equipo súper solidario y Bain es un jugador que está aportando mucho en los dos lados, tirando bien de tres, aportando intensidad, a veces sale titular, a veces sale suplente, pero un poco ha moldado mucho y se ha integrado muy bien en Memphis, un jugador que fue una ronda, un pick bastante bajo, entonces lo tenía claro. Y luego tenía dudas, al final cogiste tú a Quickly, que es otra de las sensaciones, yo creo, ahí de la temporada, bueno, aporta muchísimos puntos fáciles, entonces me quedé con Bain, que tiene partidos muy, muy buenos, y aparte tiene la suerte de estar en Detroit y poder sumar, y bueno, lo alterna con partidos más malos, pero bueno, sí que ha aprovechado el momento de estar en Detroit y dentro de lo pobre que es la temporada de Detroit, yo creo que lo ha hecho bien, ha tenido semanas muy, muy buenas. Es un jugador que tiene bastante recursos, es un jugador bastante intenso. Sí, yo estos dos que has puesto, tú yo los veo que, bueno, yo Desmond Bain, a mí me gustaba Filadelfia, porque como era un jugador de estos que han agotado la universidad, buen defensor, buen tirado de tres, yo creo que era una buena opción para Filadelfia. Sí, yo creo que cumpliría bien, cumpliría bien Filadelfia por lo que dices, es un jugador, lo que se llama ahora de 3&D, un jugador que tira muy bien y muy intenso, a mí me, la verdad que no lo conocía y me está encantando. Yo era de mis dos, tres favoritos para el pick 21, pero luego no sé, me parece que fue el 30 o algo así. Sí, un número, un número muy bajo y, bueno, pidiendo a muy buen nivel. Bain es un 3&D muy bueno también y dos buenas selecciones. Aníbal, ¿tú qué nos habías puesto? Yo he puesto a Tarimaxey, creo que ya hemos hablado de él, de lo que aporte y lo que tal, y de su juego, y yo creo que me sorprendió porque no había escuchado de él, entonces también es una de esas sorpresas y no lo había visto al principio de temporada, vi un partido que jugó él, no me acuerdo contra quién fue, pero hizo un auténtico partidazo, creo que se fue a 30 puntos, si no me equivoco, en un partido... Sí, 39 con Denver. Sí, ese partido, ese partido fue el primero que vi, me quedé bastante prendado de él y desde entonces lo he seguido y me ha parecido que ha tenido muy buenas actuaciones, lástima del tiempo que le ha dejado Doc Rivers disputar en cancha. Creo que con un poquito más de tiempo tendría una pieza más que reseñable para poder aumentar la rotación en los play-offs. Y luego Kyle Anthony es un jugador que, por lo que estaban diciendo antes del draft, yo ya lo conocía, era uno de los que pensaba que iban a caer en top 10 y, si no me equivoco, en los primeros mocks estaba en top 10. Acabó cayendo a top 15 porque se decía que a lo mejor no estaba demasiado centrado y tal, y me parece que es una de las mejores noticias que ha tenido Orlando esta temporada. Creo que tuvo también una lesión y por eso cayó algo. Sí, tuvo una lesión antes del draft, pero luego los últimos partidos los jugó y se suponía que estaba bien. Entonces tampoco sé exactamente, pero me parece un jugador que es eso, lo que sabe llevar al equipo, tiene una defensa buena y puede meterte bastantes puntos. Entonces me parece que es un jugador que está más que para un, si no me equivoco, fue un puesto número 14 o 15. Y me parece que para lo que finalmente se esperaba de él, ha superado las expectativas con creces. También estuve a punto de meter a Patrick Williams, pero fue un pick número 4, se suponía que tenía que tener ya su calidad, aunque yo creo que ha sorprendido a todos los equipos de la liga y a casi todos los aficionados les ha sorprendido el nivel de Patrick Williams. Pues yo casi le meto en los de rojo. No, 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 no tanto. Que yo, por ejemplo, lo de Masi, bueno, está por encima de lo que yo esperaba, aunque también no veía que era un perfil para Filadelfia, porque no tira el 3. Y ya sabemos el tema del espacio en Filadelfia. Y con Anthony, pues yo esperaba a lo como está jugando el chaval. La verdad es que... Y bueno, yo he puesto a Pritchard, que me ha sorprendido muchísimo, y a Quickly. En ambos casos, bueno, yo no soy muy de jugadores bajitos, no me gustan. Me gustan más caballos grandes. Y el caso de Pritchard, además, es que es buen defensor, porque aunque no es muy alto, tiene muy ancho, muy fuerte. Buen tirador. Y bueno, son dos jugadores que no me esperaba ni de cerca este rendimiento. Y de los que ha puesto Manu, y Stewart también me ha sorprendido. Tengo que reconocerlo. Y Tate, como no tenía ninguna expectativa de él, pues sí, bueno, ni una cosa ni la otra. ¿Queréis comentar de alguno de estos, los verdes? ¿O pasamos a los rojos ya? Pasamos a los rojos. Venga, cuéntanos, Efraín. Bueno, yo los rojos, al final, decepciones un poco, he metido a gente que estaba muy, muy, muy alta en, o bueno, top ten del draft. Dudé con Topi, porque al final era un jugador que creo que ganó el premio del año pasado de mejor universitario, que llevaba cuatro años, se decía que iba a estar preparado directamente para aportar. Tema de lesiones, tema de, no sé si se ha adaptado mal a Thibodeau, muchas veces ni siquiera sale la rotación. He dudado con ese. Y al final me he optado por estos dos. Jalen Smith, como top ten, y jugador desaparecido prácticamente, creo que ha jugado 20 partidos, cuatro minutos, pues un jugador que lo eliges en el top ten es una decepción. Y Kylian Hayes, que sí que es un jugador que se esperaba mucho de él desde Europa, en Detroit, ha tenido también problemas de lesiones, pero cuando ha salido ha estado muy mal en el lanzamiento. Bueno, la verdad que ha sido bastante decepción, porque al final, jugadores de Europa que ya tienen la opción de competir aquí, esperaba un poquito más de ellos. Mira, os voy a comentar, en mi canal hay una entrevista a Ivo Simovic, y nos comenta que es que la presión que tienen los chavales de los primeros picks del draft es bestial. Y muchos no consiguen romperla y se hunden. Y yo creo que a Kylian Hayes me da que le ha costado mucho estar ahí en esas primeras posiciones. Bueno, en el caso de Jalen Smith, yo lo que veo es que se han equivocado. Es decir, este chico, en todas las previsiones salía a 19, 20 de ese entorno, y se le ve que está muy verde. De hecho, en la burbuja de la Gili, tampoco ha hecho gran cosa. Entonces, a mí me sorprendió mucho que gastaran un pick en Fennigson, en un jugador tan verde, cuando han fichado a Chris Paul para competir ya. Y fue algo que me sorprendió mucho. En el caso de Ovi Topping, por ejemplo, lo que veo es que Thibodeau no confía a los jóvenes. Y si encima uno de tus principales jugadores juega en la media posición, que encima ha hecho una gran temporada, pues la verdad es que le va a costar abrirse paso. Porque este tampoco es de 19 años. No, no, este completó el ciclo universitario. No sé si todo tres años o algo así, pero bueno, que no es el típico que está un añito y sube y está súper verde, como Smith, por ejemplo. Sí, yo creo que hizo tres años, pero aparte había hecho un año previo. Entonces tiene 22, 23 años. O sea, a lo mejor es de la edad de Teitun y así. Y claro, lo que dices tú, Thibodeau no ha confiado en él, como sin embargo sí que ha confiado en Quirkley, que le cambia un poquito ahí. Da pena porque creo que es un número 4 o número 5. Número 7. Número 7. Sí, iba a decir yo 7-8 por ahí, sí. Y Kilean Hayes, sí que estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que sí que le pudo un poquito la presión de intentar agradar, de intentar eso. Te pierdes muchos partidos y cuando sales quieres hacerlo bien, te pudes atención, fallas los primeros tiros y entras en barrera. Pero bueno, claro. Fíjate que este año de 3 va a tener otra vez otro pick bueno. Como tenga suerte y coge el 1, el 2, el 3, tal, pues a lo mejor el año que viene que estará más a la sombra y hago un poquito de experiencia. Yo espero que destaque este chico. ¿Aníbal? Bueno, Obi Topping lo habéis comentado vosotros bastante bien. Es un jugador que fue de top 8. Ha estado jugando muy poco. Las veces que ha jugado, ha jugado a un nivel muy por debajo del que se esperaba. Es un jugador que se estuvo hablando mucho tiempo de si podía recalar finalmente en el top 4 e irse a los Chicago Bulls y ver como alguien que se decía que podía llegar a incluso ser un top 4 el nivel que está teniendo, pues me ha decepcionado un poco. También es verdad que en lo que habéis dicho, no creo que sea tanto él como jugador, sino que adaptarse al sistema Thibodeau es muy complicado. Thibodeau quiere una especie muy específica de jugadores y si encima tiene una de sus estrellas ahí, pues ya lo vimos con Derrick Rose. Tenía el partido ganado con Fia Fia y aún así le deja hasta que se rompe la rodilla. Pues con Nueva York va a hacer lo mismo y entonces yo creo que eso también ha sido algo que le está, es algo que le está perjudicando. Y luego Denny Ardilla, pues realmente esperaba más de él, sobre todo defensivamente. Me ha dejado así más frío. En ataques se decía que era un buen jugador, que había mejorado mucho el triple, que era uno de sus puntos débiles, pero tampoco le he visto nada, si no me equivoco está promediando 9,3 puntos, no está haciendo una temporada demasiado reseñable y es eso, también es un, es top 9, si no me equivoco, tenía Ardilla. Sí, a mí me sorprendió también, lo que pasa es que cada vez está en un equipo con dos bichos que necesitan muchísimo balón, porque también a Chimura este año ha lucido menos, yo creo, no sé, bueno, a mí también me ha dejado muy frío, no le he puesto porque le has puesto tú, si no podías, era uno de mis candidatos para estar ahí. Y ha sido generoso, por medio 6 puntos. Sí, a mí me hacía nube un poco alto, pero bueno. Me daba la sensación de que había leído, cuando lo de la lesión me dio la sensación, a lo mejor me confundí y era... No, 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 sí. Yo también esperaba más, de hecho lo miré hoy porque, bueno, se habló de que se rompió, se fractura el tobillo y ya no va a jugar más, que yo creo que, bueno, puede ser importante porque es una lesión más para los Wizards y lo busqué y sí, esperaba más, la verdad, yo tenía la sensación de más puntos, solo 6 puntos. Mira, y a Chimura lleva la misma media que el año pasado. Sí, es lo que dices tú, al final los otros dos se comen prácticamente. Cuando tenía que haber dado un salto de calidad este año, pues al final, yo creo que están tapados por lo de Westbrook, así una cagada, muy grande pago así, Antonio, pero... Bueno, pues yo he puesto, algunos ya me lo... Bueno, ya Lain Smith es que como no esperaba nada de él, pues era lo esperado, no me ha sorprendido en lo negativo. Me ha sorprendido mucho Okongu, porque al final incluso se llevaba rumorear que a lo mejor lo cogía Charlottes en el número 3 por coger un pivot, claro. Y era el segundo mejor pivot supuestamente del draft y la verdad es que ya llegó lesionado, le costó arrancar, un equipo con muchas lesiones y tal, pero bueno, no sé si es que porque hay mucho gallo en ese corral, pero no me han demostrado nada. Es que incluso otro puesto similar es a Chigua, que salió en el pick 20, me parece, y no le tiene nada que envidiar, lo poco que les he visto. Y otro que me ha decepcionado mucho es Nesmith, porque al final este chico está ahí, o salió el pick 14, creo recordar. 13 o 14. Sí, bueno, me parece que el 13 fue Kira y el 14, bueno, da igual. Salió ahí por su tiro de 3 y el tiro de 3 ha sido decepcionante. Con lo cual, bueno, pues sí, lo que sabe lo mejor, su mejor cualidad no lo ha demostrado, así que. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosilla de estos? ¿De o con cubo de Nesmith? No, bastante de acuerdo con lo que has dicho, Nesmith. ¿Cuántos minutos promedio si sabes si lo tienes ahí? Bueno, en los últimos partidos ya, ahora entramos en un momento, había desaparecido hasta de la rotación. Tuvo unos partidos que le dio, creo que supongo que Brates Steven, le vio dar. Nada, está jugando últimamente, últimamente está jugando nada y por medio de 10 minutos. En la página que la estoy viendo yo, 12,7 minutos por partido y solo juega 32 partidos. No sé cuántos llevamos ahora, 60 y casi 60, ¿no? O sea que hay muchos partidos que ni juega. Sí. Y un 31,9 en triples. Sí, no le ha dado bola. Sin embargo, bueno, yo a Peyton Pritchard sí que lo seguía porque es de ese mundial que comenté alguna vez que me gustó mucho de RJ Barrett. Era de los mejores de Estados Unidos. Entonces ya sí que le tenía. Sí que tenía confianza, es mejor bajito, pero bueno, sí que tenía confianza en que pudiera hacerse un hueco en la NBA. Yo la verdad es que luego ya posteriormente con algún entrenador lo estaban comentando y decían que sí, sí, es que Peyton Pritchard tiene muy mala pinta. Que no me fijo yo mucho en los jugadores, yo menos de 1,90, 1,95, no tendría a nadie en el roster. Sí, porque al final, sobre todo si tiene envergadura, te presiona mucho en líneas de pase y tal y bueno, son más difíciles, son mejores defensores en teoría, ¿no? Te ocupan más espacio, sobre todo en el baloncesto este moderno, pero bueno. Bueno, pues nada, pasamos si os parece y ya unas cuestiones, unas preguntas finales. Entonces, a quien quiera responder, Atlanta a quintos, bueno, no sé si ya, sí, cuarto, me parece que el cuarto está en Nueva York, quinto de ellos o algo así. Sí, porque jugaron ayer y le quitó el puesto en la prueba de Nueva York. Entonces, una respuesta breve, tampoco quiero mucho rollo. ¿Traes yo un, le veis como un primer espada para un contender? No. 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 Por ahora, desde luego no. Es que se ha vendido mucho el detrás de Johnny y yo es que tampoco le veo nada en el otro mundo. Sí, con tirador, tal, no sé qué, pero bueno, me parece que... Y es que le darán el máximo y todo. Yo la verdad creo que no soy imparcial con él porque es un jugar que no me gusta nada. Vale. Se nos ha ido, tal vez. Bueno, yo comentaba de Treyjao que creo que es un jugador que no me gusta nada, es un jugador que acumula muchísimo balón, que luego sí que hace muchas estadísticas, porque claro, tiene el balón 15, 20 segundos del ataque o prácticamente todo el ataque, luego juega pica-roll y al final acaba siendo pues o canasta o saca asistencia. Pero el equipo prácticamente no juega, entonces bueno, creo que no soy imparcial con él, lo supo que no me gusta. Y en defensa no es... No, 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 en defensa es cero. O menos uno incluso, o sea, es casi un estorbo. Menos uno lo veo más parecido. Entonces, bueno, no me he caído. Se me ha caído la conexión, pero vamos, lo que he escuchado lo firmo. Bueno, la siguiente pregunta. He leído hace un par de días que hay rumores de que el entrador de Portland, Terry Stock, a lo mejor le despiden a final de temporada. Lleva, me parece, que del año 2012, porque no consigue que la defensa de Portland funcione. Y ahora mismo está en el puesto 29 con casi 116 puntos en contra. Una barbaridad. ¿Cómo veis este tema, Portland? Portland, para mí, es el quiero y no puedo de ser contender. Tienen dos jugadores que son, que pueden, que serían primera y segunda, o sea, que son primera y segunda espada, como son CJ McCollum y Damian Lillard. Tienen a Nurkic. O sea, no es por roster lo que les falta. Lo que me parece que les falta es un sistema que se adecue a lo que son ellos como jugadores. Yo creo que con otro, con cualquier otro jugador, con cualquier otro entrenador, perdón, podrían estar compitiendo esas primeras posiciones y en los play-offs hasta las finales. Pero cada año da la sensación de que se están deshaciendo más, de que no consiguen encontrar esa pieza que siempre se achaca que les falta alguna pieza, un tirador, un alero, pero al fin y al cabo siempre acaba siendo lo mismo. Yo la verdad es que este año cuando ficharon a Rocco, a Covington y a Derrick Jones, me pareció dos fichajes jazos para ellos. Porque dije, joder, ahora lo juegan de tres y de cuatro y limitan un poco las carencias del resto de los titulares. Defensivas. Pero claro, luego llega ahora y se trae a Norman Powell, le pone de titular y es otro que tampoco es un defensor que sea la hostia. Con lo cual yo creo que el perfil de este equipo es que tiene demasiado tirador, demasiado jugador que necesita balón y poco defensor. Más que culpa del entrenador. Bueno, a lo mejor el entrenador quiere a Norman Powell, entiéndeme. Pero es que con este roster defender es complicado. Sí, yo creo que es lo que dices tú. Intentaron mejorar ese apartado con Covington y Derrick Jones Jr., pero no les ha salido bien. Y sí que tienen, bueno, bastante... Si antes hablábamos de 3-1, aquí hay algún menos 0,5, por lo menos. Es decir, Camter, Carmelo cuando está en pista, Lillard también tiene problemas defensivos. Claro, los otros dos te tapan, pero claro, tienes que destacar mucho en ataque. Y yo creo que es un equipo, es el típico equipo que se pasa muchos años sin dar el paso por ser un verdadero candidato al anillo, llegando a semifinales, incluso alguna, bueno, llegaron a una final de conferencia, pero que se va agotando, que el proyecto se va agotando. Y es como veo el proyecto un poco, eso, agotado. Ya el año pasado entran en play-in y play-off por los pelos, por las normas que se inventaron en la burbuja. Estaban realmente, si se hubiera terminado la temporada con las normas que había, prácticamente imposibles. Yo creo que se hubiera aguantado el octavo puesto. Y este año van para abajo, de los últimos, claro, Lillard ha hecho un esfuerzo tremendo en las lesiones de McCollum. ¿Se ha acordado? Sí, se ha quedado con... Bueno, yo, fíjate que es que tanto el año pasado como este están teniendo bastantes lesiones. Yo creo que es un equipo bastante castigado en ese aspecto. Sí, en ese caso sí. Bueno, vamos a ver, lo veo... Y te voy a hacer un tema. Antes del cierre del mercado, yo creo que estaban cuartos. Y han estado en algún momento muy cerca del tercer puesto. Y ha sido ahora, a raíz de este cambio, que han ido para abajo. Han metido otra figurita más, han quitado un defensor, y luego Gary Tren también defendía bien. O sea, era un buen defensor, una segunda unidad, que tampoco le tienen ahora. Sí, yo creo que han salido perdiendo en ese cambio y se ha visto que de los últimos 11 partidos solo han ganado tres y yo creo que algunos... Bueno, ganan a los Spurs porque Spurs tira el partido. Uno de esos tres que ganan. Y porque Dallas, bueno, ha estado titubeante. Si no, ellos ya estarían en posición de play-in y para abajo. Yo veo mejor a Memphis ahora mismo incluso si se enfrentara con ellos en el play-in. Bueno, y ya para acabar, Nueva York, ocho partidos seguidos ganando, cuartos clasificados y Washington, con una racha de seis ganados. Hacían ya desahuciados y están en puesto de play-in ahora mismo. Y tienen por detrás a Toronto a medio partido y a Chicago un partido. ¿Cómo veis estos temas? Nueva York, para mí, a ver, es el efecto Thibodeau. ¿Hasta dónde van a llegar con Thibodeau? Eso lo veremos, pero me parece que han realizado una grandísima campaña. Thibodeau ha sabido potenciar a todos los jugadores, que es algo que realmente a él se le da muy bien potenciar a todos los jugadores, sean quienes sean y sean sus cualidades las que sean. Y luego lo de Washington. Yo lo dije hace una semana o dos semanas. Si Washington o Toronto entran en play-in, es más por demérito de Chicago que por mérito de ellos. Porque Chicago te hace un partidazo contra Celtics y ayer no metes más de 12 puntos en un primer cuarto contra Cleveland. Un partido horroroso y horrendo de ver, que se hacía hasta... Fue una tortura. Hacía nudo. Sí, lo comentábamos antes de que entraras, lo comentábamos, vi yo ese primer cuarto y ya me llegó. La verdad que fue desastroso, lamentable. Porque aparte estoy ahí con la lucha de play-in, que me parece mucho más interesante la del este que la del oeste. Y Chicago, la verdad que me está dejando muchísimas dudas. Estuvo ahí dos partidos que parecía que sí. Pero claro, Washington al final va sacando partidos con estos dos, al final jugándose todos, pero va sacando resultados. Y es que ahora mismo veo más a Washington que a Chicago, la verdad. Sí, sí, no. Ahora mismo yo veo más a Washington a Toronto que a Chicago. Pero es eso, Chicago gana el domingo o el sábado, no me acuerdo qué día fue. Gana el lunes a Celtics y dices, uff, cuidado que como vuelvan a pisar el acelerador, ya no les para ninguno de estos dos. Y de repente, no es que dejen de pisar el acelerador, es que ponen el freno de mano y ponen marcha atrás. Que a ver, que no hay que quedarse con eso, que la temporada se ha reforzado muy bien el roster, tienes un entrenador y un banquillo ya de entrenadores y tal que te pueden dar más alegría. Y la front office ha mejorado muchísimo respecto a los últimos 20 años. Entonces, pase lo que pase, va a ser una buena temporada para Chicago. Lo que está claro es que te puede salir por la culata esa intentona de mejorar el roster para llegar a play-in en el Threaten Line. Ahora veremos cómo termina eso. Y bueno, yo de Nueva York, totalmente de acuerdo con Aníbal. En Tibodo, bueno, ya creo que lo comenté alguna vez. Este es un entrenador que de lo menos, mucho más. Eso sí, creo que es un entrenador para tres temporadas. Porque de más, mucho menos. Creo que acaba quemando a los jugadores, pero bueno, claro, hasta que los exprima, aparte de acogidos jugadores estilo Randle, que tenía mucho que demostrar y está haciendo una temporada espectacular. Lo de ayer es increíble. Y claro, está sacando lo máximo. Creo que les va a dar para lo justo, pero bueno, creo que el premio de entrenador del año va a ser para los favoritos son Rivers o Snyder por récord, pero si no Tibodo tendría que estar en las quinielas porque, claro, nadie contaba con estos Knicks. Es que fíjate, ahora mismo se acabará así la temporada regular, que es factible. Jugaría en primera ronda Nueva York y Atlanta. O sea, uno de ellos dos estaría en semifinales. Sorprendente al principio de año. Y hay que decir que incluso Nueva York ha tenido problemas de lesiones de hombres importantes porque Mitchell Robinson era un jugador muy importante para ellos. Y se han sobrepuesto bien. De esta forma yo creo que todavía Boston y Miami me tienen que dar un acelero a un final. No sé cómo. No me fija mucho en su calendario, de cómo lo llevan, pero... Creo que tienen un calendario fácil. Los dos... Creo que Nueva York es el sexto más difícil, según las estadísticas. Y Boston y Miami están de los diez más fáciles. Muy bien. Bueno, que al final nos hemos alargado mucho, como siempre. Sí, sí. Hay que ser menos pretencioso y pensar en hablar de menos cosas. Al final, sí. Ahí intentamos exprimir como tibodó. Bueno, pues nada. Ya vamos a terminar. Nos dejamos ahí el correo electrónico por si nos queréis mandar alguna pregunta, alguna cuestión, comentar algo de los programas. Y luego todos nuestros contactos de Instagram. No, no se está viendo la hoja. No. Perdón. A ver. Ahí estamos. A ver. Y... Y bueno, con nuestra página web, donde escribimos algunos artículos, tiempodebasket.com y el Twitter de los colaboradores habituales. Hoy nos ha faltado uno del B-Fidi que está en la lista de lesionados. El Manu no ha podido. Y nada. Y que os suscribáis. Bueno, como hoy no lo he comentado, pero vamos. El directo se ve a través de mi canal, el de DarkidasNBA. Y luego, bueno, ya los vídeos ya quedan cobrados en tiempo de básquet. Y nada. Que os suscribáis. Ahora que es gratis. Mientras sea gratis. Nos vemos mañana en la entrevista. Muy bien. Pues nada. Mañana vamos a la entrevista y conectaros que tiene pinta que va a estar muy bien. Bueno, pues nada. Gracias por habernos escuchado. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!